Tenemos nuevo parche en FIFA y les voy a explicar cuáles son los cambios que más nos van a afectar en cuanto a jugabilidad. Se hicieron los siguientes cambios. Se incrementó la efectividad de los disparos realizados a 15 metros, 50 pies o más cerca del objetivo. Ahora es menos probable que estos disparos se vean afectados por error. Se ha reducido el impacto de la velocidad de la pelota y la velocidad vertical de la pelota en todos los tipos de disparos dentro de la caja, o sea, dentro del área. El objetivo en este contexto es la ubicación exacta de donde se espera que vaya la pelota, determinada a través de una combinación de entrada direccional y la configuración de asistencia de tiro. Este cambio tiene como objetivo acercar los disparos en línea con la forma en que se retrata, que se retrata en la vida real. O sea, lo que está diciendo esto es que van a haber menos palazos y que los porteros de pronto van a atajar menos cuando están enfrentándose a un jugador como Mbappé, como Neymar, que tienen un mano a mano y se supone que deberían estar metiendo goles. Y en este FIFA están disparando pues completamente desviado o pegan el palo o el arquero se las ataja. Me parece muy bueno, especialmente para una persona como yo que crea tantas oportunidades, que no juega defensivo. Yo a veces tengo 15 oportunidades en un partido y meto solo un gol. Ahora, en teoría esto va a funcionar y van a haber más goles en FIFA. En teoría. Pero EA Sports, ustedes saben cómo son. Hay veces hacen parches y no se siente nada de cambio. Entonces, ojalá esto sí cambie y veamos más goles porque los partidos están siendo un poco aburridos. Precisión mejorada de los pases de tierra cuando se realizan en situaciones de pases fáciles. Una situación de pase fácil generalmente ocurre cuando no hay presión o interferencia del equipo defensor. O sea, para las personas que juegan tan retrasados y no salen a atacar al equipo que tiene el balón, hay veces con uno o dos delanteros que tenían alrededor de los defensas de uno, uno hacía un mal pase porque sí, le quitaban el balón y era un gol fácil. Están diciendo que eso lo han cambiado, que si no hay presión en defensas, ahora vamos a poder hacer pases más acertados, que me parece muy bien. Antes yo creo que deberían premiar a las personas que salen a atacar, que salen a atacar a la defensa, porque hay veces uno ve que los defensas están dándole la espalda al jugador y hacen un pase perfecto. O sea, hay veces los defensas tienen mejor pase que los mismos delanteros o los mismos mediocampistas de creación y eso me parece increíble. Entonces yo creo que muy bueno que hicieron esto, pero deberían también bajarle la efectividad a los pases a un defensa que esté bajo presión. Este cambio no impacta a los pases de profundidad y los pases lobbed, o sea, a los pases englobados y a los pases al vacío. Eso es un problemita yo creo porque hay veces uno hace un pase al vacío en la mitad del campo y es súper errado. Y uno puede tener a David Silva de Broina y hace un pase a la mitad del campo y es súper errado y me parece que eso lo deberían arreglar. Los cobradores de penalti ya no moverán sus cabezas una vez que realicen la acción de disparar. Esto me parece increíble que lo hayan dejado en el juego. En la vida real un jugador de fútbol nunca está mirando a dónde va a disparar el penalti exactamente y eso estaba pasando en FIFA. Si uno quería disparar a la derecha y uno estaba apuntando a la derecha, el jugador volteaba la cabeza a la derecha y viceversa para la izquierda. Me parece muy bueno que hayan quitado esto, que el jugador deje la cabeza centrada y que uno simplemente pueda escoger a dónde va el penalti porque esto estaba haciendo que los penaltis fueran exageradamente difíciles de cobrar. Los siguientes problemas de instancia es de un jugador controlado por el usuario que no puede cambiar de jugador manualmente a un jugador diferente durante una acción de tacle permanente. Creo que esto va más para cuando el balón como que hay un rebote raro y uno es hundiendo el botón para cambiar de jugador al jugador que uno quiere controlar, que está más cerca al balón y no dejan que uno cambie de jugador. No sé si ustedes hayan experimentado eso. A mí me ha pasado mucho, especialmente yo que yo no utilizo cambio de jugador con balones aéreos. Yo utilizo cambio de jugador manual y igual, o sea, yo voy a cambiar de jugador y no me deja. Cuando el balón hay un rebote raro y tiene uno el defensa ahí al lado para de pronto cabecear, para sacar el balón o para meter un gol y no lo ha dejado no cambiar. La cámara a veces tardaba demasiado en hacer la transición durante saque de puerta y tiros de esquina. Me parece también algo muy bueno que ha hecho Vida Sports. Cuando uno iba a sacar de puerta, se demoraba mucho el arquero en sacar, o sea, se demoraba mucho la cámara en cambiar de cámara normal a cámara de saque de puerta. Entonces, es un muy buen cambio porque muchas veces habían equivocaciones. Aumentó levemente el impacto de los atributos altos en la reducción de errores para ciertas situaciones de disparo regular, como los disparos de alta potencia y bajo presión. El cambio afecta a todos los disparos, incluidos los disparos Pines y Chip. Muy bien, de nuevo vuelve a lo que yo estaba diciendo antes. Si un jugador con mucha definición tiene el balón en una situación fácil donde debe meter gol, debería tener una probabilidad muy grande de meter gol. Hablarte que yo no utilizo jugadores desproporcionalmente buenos como Neymar, Messi, Pelé, Ronaldo. Igual, si la gente tiene esos jugadores, deberían tener el beneficio de que van a meter goles fáciles si están en un mano a mano con el portero. Ahora, los otros cambios son para foot. Ese era de jugabilidad, que era lo más importante. Me parece que son cambios, si en verdad son, o sea, si en verdad esos cambios van a aparecer en el juego, me parecen excelente, excelente parche de Asport. Pero como les dije, esta gente en veces dice que hace parches y no pasa nada. Ahora, los siguientes cambios son en foot. Se agregó un contador de partidas jugadas en la pantalla Selección de Oponentes de Squad Battles. Este contador de partidos jugados rastrea los primeros 40 partidos de competencias jugados y o saltados semanalmente. Una vez que se hayan jugado u omitido los 40 partidos de competencias semanales, cualquier otro partido en Squad Battles no tendrá ningún impacto. Esto lo están haciendo porque había gente que quería terminar en el top 100 de Squad Battles, entonces a veces se saltaban a oponentes difíciles para que les tocara puros equipos de bronce, de plata, con baja química. Entonces terminaban logrando puntos exageradamente altos, evitando jugar contra los equipos grandes. Ahora, yo no juego muchos Cat Battles, pero me parece que entre menos trampa hay en un juego, mejor. Lo otro son cosas de interfase. Después viene modo carrera, que abordó los siguientes problemas. Corrupción visual para abrir la lista de acciones en Squad Battles. Todos sabemos que a AdSport no le importa modo carrera. Fútbol Volta, que creo que a nadie le importa. Patada inicial, que a menos de que estés jugando con amigos, no importa. Igual les voy a dejar un link en la descripción para que puedan leer todo esto más detalladamente. Porque veo que salió en inglés, pero no ha sido traducido. Yo encontré una página que tradujo todos los cambios. Si ustedes quieren ver todo lo de modo carrera, todo lo de Volta, y la verdad no me importa, yo quise cubrir lo de Fútbol, lo dejo la jugabilidad online, que es lo que más hago yo. Entonces, si quieren ver exactamente todo lo que dice, les voy a dejar el link en la descripción. Muchas gracias por ver este video, y nos vemos en la próxima, que va a ser Recompensas. Y tengo un video donde vamos a hablar de qué equipo escogemos para Fútbol Champions. Voy a dejar que ustedes lo escojan, y les voy a decidir en un próximo video. Muchas gracias nuevamente, y nos vemos en la próxima. Chao. ¡Gracias!